Vamos a hablar con la gente de ciclismo, lo tenemos al amigo Víctor Fariña aquí, que cumplió año hace poco. Víctor, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Mario, ¿cómo te va? Sí, cumplí el sábado. ¿El sábado? Sí. ¿Cinco, nueve, puede ser? 58. ¿58? ¿Te agregó un año? Sí. Te estoy volviendo viejo, ¿no? ¿Cómo estamos? ¿Estamos de 25? Bien, la verdad que sí, muy bien, contento. ¿Cómo no poder estar contento con la juventud nuestra del ciclismo? Estamos trabajando, trayendo buenos logros, buenos resultados. Muy, muy, pero muy contento. El sábado fuimos a una gran competencia donde se realizó en Céspedia y se realizó la primera fecha del campeonato. Y bueno, ahí están los chicos. Vamos a ir saludando y después me cuentan los resultados. Fariña, Pablo. ¿Cómo está, Pablo? Pablo, ahí te ve escondidito porque estaba ya en la primera silla, pero ya éramos muchos, no entrábamos en la cámara. ¿Cómo está, Poblito? Bien, bien. ¿Cómo te fue el fin de semana? Bastante bien. ¿Sí? ¿En la del I2? Sí. ¿Qué puesto? Tercero. Tercer puesto. ¿Cómo se están tallando la gente de Castelli, no? Impresionante la cantidad de ciclistas. Antes no podíamos armar un equipo, porque nos incluimos todos, porque todos somos deportistas, entonces cuando yo hablo digo nosotros, porque hay que incluirse lo que amamos del deporte. No importa si sea fútbol, vole, ciclismo, buceo, lo que sea, ¿no? Todos los logros es para Castelli. Todos los logros es para Castelli. De voceo, de ciclismo, de fútbol, por lo menos cuando siento que sale campeón, qué sé yo, un equipo de fútbol en Rosario o a otro lado, me pone contento, ¿viste? Les quiero llevar a los ciclistas a hacer jugar al speedball. Te digo que en 12 minutos sacan la lengua. Me encantaría. En serio, en 12 minutos. Quiero ver a dónde cansa más 12 minutos o 100 vueltas al circuito. Vamos ahí, vamos a reaccionar. Sí, ¿no? Vamos a probar. Farinha Enzo. ¿Cómo está, Enzo? Bien. De 10. ¿De 10? ¿Cómo te fue vos? Bien, también. ¿Sí? ¿Puesto? Segundo. ¿Segundo? ¿Le ganaste al otro Farinha? Ya van dos seguidas. ¿Dos seguidas le ganaste? Me ganó dos seguidas él. Ah, el desquite, el desquite, ¿no? Pero está bueno. De eso se trata, ¿no? De eso se trata. Fran Milagro. Milagro, ¿te vi en primer puesto por ahí, segundo por ahí cerquita? ¿Cómo andás? Eh, primero. ¿Primero? Sí. ¿Y? ¿Le levantaste ahí en esas peñas y dijiste, acá está Castelli? ¿Eh? Y sí, se dio, dijo. ¿Y qué tal? ¿Qué tal te sentiste? Eh, bien. Me gustó porque había, se pudo armar la categoría aparte y pudimos correr todas las mujeres separadas y se da mejor la carrera de ahí. ¿Mejor? ¿En tu categoría? Sí. ¿Qué bueno, no? Eh, Retz, Fernando, ¿cómo estás? Acá andamos re bien, dijo. Emocionalmente, mentalmente. ¿Un espectáculo? Un espectáculo, sí. Ajá. ¿Y vos, en qué puesto andaste? Primer puesto. Pero si trajo todo el puesto acá, ¿cómo no me dijeron? Fuimos primero, segundo y tercero y ya está, ¿no? ¿Viste? No, pero más allá de eso, ¿eh? Castelli trajo primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto. ¿Eh? En el E.L.I.T. 2. En el E.L.I.T. 2. O sea que se trajeron todos. Se trajeron todos. O sea, ¿qué queremos? Ah, la verdad, el nivel que tienen los changos acá, digamos. Primero, segundo, tercero, cuarto, ¿cuarto? Jorge Reyngemo. Reyngemo. Ajá. Quinto, Fernando. Gustavo Frank. Y sexto, Gastón Smith. Gastón Smith. Sí. En la E.L.I.D. No había más puesto porque si no... Si no se traía más. Y también vi en otra categoría, por ejemplo, en la categoría principiante, también anduvieron bien, ¿no? Hay corredores en todas las categorías. Segundo, tercero. Sí, ya vamos a leer todo, pero le vamos a saludar primero a Dayana. Dayana Leffler. ¿Cómo estás, Dayana? Muy bien. Contenta. Corriste también, te vi que corriste. ¿Y qué tal anduvimos? Bien. ¿Cuarto por ahí? Sí. ¿Cuarto? Sí, viste que estuve ahí. Estuvimos haciendo el seguimiento. Yo tengo a alguien que lo sigue de cerca, mi amigo. Compañero de padre que lo sigue de cerquita. No voy a dar nombres, pero bueno. Mi alumno muchos años, mi amigo. Es un hijo para mí, si es que estamos siguiendo cerquita. Estamos viendo a ver si el vídeo o no en el deporte. ¿Qué te parece? Qué lindo cuando se arma este ambiente tan familiar, porque vi también a todos los ciclistas muy unidos. Yo publiqué un equipo, por ejemplo, que es el equipo de Jabuto, que vi con muchas camisetas verdes. Después vi el equipo completo de usted con el amigo Acevedo, que nos lo veo hace mucho. Cuando lo vea, decirle a mi amigo que me visite por ahí, que no sé qué onda, no lo dejan salir, no sé qué onda. No podemos saber. No sé qué onda, pero bueno. Vi también armados, pero todos juntos, al final, todos juntos. Y qué hermoso la cantidad de ciclistas. Lo vi también a Pato, a Pato Altamirano, segundo, tercer puesto también. Lo vi también al amigo Gassman, que es jugador de pádel, que lo vi también corriendo. Carlito Brown. Carlito Brown. Marcelino Brown. Marcelino Brown de Miraflores. Lo vi también a... Rata... Rats. Rats, Carlito Cardoso. Carlito Cardoso. A Beto. Beto metió tercer lugar, como siempre Beto ahí a full. Villasanti, que era de acá y estuvo un medio segundo, ahí Beto salió atrás nomás. Y que Villasanti entrena en Zaspeña, impresionante. Y también lo vi al nieto de Rata. Al nieto de Rata, que salió cuarto, quinto, segundo, ¿no? Principiante. Principiante, ¿cómo se llama? Franco Visoso. Franco Visoso, que ahí a la bus vive, por ahí cerca de casa, a la vuelta. Estamos todos ahí, ¿eh? La verdad que muy contento del nivel que... El nivel que hay allá en la competencia es impresionante en todas las categorías. Empezando en las damas. Mira, están conectados... Yo te voy a dar una buena noticia. Rocío Fariña. ¿Dónde está Rocío? De la sur. Nebuquén. Nebuquén. Mira, los tenemos conectados. Para que vean que por ahí, ¿viste? Yo siempre digo que tenemos audiencia de todos lados. Por ahí se nota 12, 13 conectados, pero hay un sistema que ustedes, los más chicos, deben saber cómo es para ocultar cuando no están conectados. Después me dicen, no me mandaste salud. Pero yo no lo veo conectado acá, no sé por qué, cuál es la razón. Hay muchísimos conectados, gente de otros países también. Leo Arriola, por ejemplo, Humberto Riquel Tripita, fiel oyente de Pasión Deportiva, está haciendo abdominales para jugar, flexiones de brazos para jugar al pádel Tripita Riquel. El amigo David Flores, de ahí, de la zona de Las Breñas y Charata, un gran cariño para él. Maldonado Navas, Maldonado, no me acuerdo bien de qué, si es la zona sur o es de otro país. El profe Juan Río, gimnasio 2010, hay que ir a entrenar en el 2010. Es un vicente de Pasión Deportiva, si es que ustedes quieren ir a un gimnasio, al 2010 todos. Está permitido el 2010. Hay mucha gente conectada, ¿eh? Un beso a mi hija, por favor. A tu hija, qué lindo, ¿no? A tu hija que se extraña, ¿no? Sí, la verdad que sí, y bueno, ella también nos seguía por todos lados en el ciclismo y también estaba compitiendo, estaba entrenando y bueno... Me acuerdo que estaba andando bien, ¿no? Por razones laborales, está lejos. Igual, tiene que mandar una bicicleta real. Sí, yo creo que... Más o menos, ¿no? Dos. ¿Una o dos? Dos. Ahí dice, hola Mario, quiero mandar saludos a Enzo Fariña, dice. Soy su fan número uno. ¿Eh? Wilson. El visto leemos. El visto leemos. Feliz semana, amigo, dice Ripita, que es la gente que está interactuando, qué lindo, ¿no? Los amigos, está bueno. Le vamos a hacer leer los resultados. Yo tengo acá, pero me gustaría que Dayana lea. ¿Dayana va a leer los puestos? Dayana, porque vos siempre está en la organización, está anotando. Le digo un saludo a mi amigo Claudio Lespler, ¿eh? Que siempre le digo, Claudio, mandame todos los resultados. Se nos fue. Y me dice... Se le tapó. ¿Se fue el río? Ah, ¿viste? Me estoy sabiendo. Yo sé todos los movimientos de todos los deportes. De todos los deportes. ¿Viste? Se fue el río. Y no le pregunté, pero yo estoy sabiendo. ¿Cómo es? Siempre le digo, Claudio, mandame. Y me dice, pará, que le voy a decir a Dayana que me haga la lista, ¿viste? Entonces Dayana, vos siempre estás haciendo la lista. Podés leer tranquilamente, si ya sabés de memoria, más o menos. Puede ser. No sé qué categoría vas a empezar. Principiante. Sí. En primer puesto, la verdad, no sé de dónde será el chico este. Chaver Pablo. Segundo, Visoso Franco, que es de Castelli. Sí. Tercero, González Lucas. Sí. No sabía si... También de Castelli. De Castelli. Fede González. Fede González. Bueno, cuarto, Iván, el apellido es muy raro. Ajá. Quinto, Gassman, Vicente. Sí. Sexto, Altamirano Pato. Séptimo, Aguirre Juan Pablo, creo que es de Quitilipi. Torres Agustín VIII, también de Quitilipi. Lucas Bertolla, también de Quitilipi. Sí. Y décimo, Juan José, también de Quitilipi. Ajá. Bueno, la clasificación dama, primer puesto, Milagro Fran. Segundo, Piccoli Dayana, de Zaspeña. Tercero, Silva Verónica, de Zaspeña. Bueno, Lefler Dayana. Quinto, Sandoval Mabel, que es de Quitilipi la chica. Y sexto, Pallerini Tamara, que es de Castelo. Ajá. Bueno, la máster D, Díaz Marcelo. Segundo, Frandermen Miguel. Tercero, Maldonado José. Cuarto, Gómez Roberto. Quinto, Tráuner Alfredo. Sexto. A ver, ¿qué categoría te lleva? Máster D. Máster D. Raúl Lovic, Carlos era uno, el sexto. Y después, clasificación, séptimo, Raúl Lovic y séptimo, García Rubén. Ajá. Clasificación, Másteré. Másteré. Guillén. Ajá, René. Ajá. Varios Antonio, Paz Norberto y Ahumado Damián. Ahumado Damián. Ahumado es de resistencia, ¿no? Sí, sí. Ahumado es de resistencia, un gran corredor. Campeón sudamericano creo que era Ahumado, ¿no? Me parece que sí. Sí. Máster C. Rodríguez Héctor. Segundo, Villasanti Hugo. Tercero, Andrés Estetler. Beto. Después, cuarto, Valdermal. Valderrama. Valderrama, Roberto. Roberto. Después, Latín Eduardo, quinto. Sexto, Carlos Cardoso. Y séptimo, Blanco Ramón. Ramón. Blanco es de corriente, ¿no? Sí, sí. Para que ir viendo, por ejemplo, para que vea que había corredor en otro lugar y muy fuerte. Blanco es de corriente, me acuerdo que siempre viene a correr. Rodríguez Formosa. Rodríguez Formosa en primer lugar. Villasanti era nuestro por acá, ahora está en Zarpeña. Lo vendimos por un tiempo porque sé que no se portaba tan bien y lo mandamos para allá. Los fletamos. Los fletamos para allá, ¿no? Gran amigo Villasanti, gran amigo. Y Betito Esterne, como siempre. Metiendo podio, Beto, ¿eh? Jodido, Beto, ¿eh? Para ganarle. Complicado. No, bien a la bestia. Capaz es uno de los más difíciles para ganarle si se pone... Sí, ¿no? No está viniendo. Me suele traer miel. Estoy necesitando miel. Siempre me regala. Me tengo que invitar porque las veces que viene Betito, me trae miel. Y hace mucho que no viene. Y hace mucho que... En estos días lo voy a invitar. Hace mucho que no viene y, bueno, siempre me trae miel para la garganta, para cuidar un poco. Pero, Beto, un gran amigo, ¿eh? Como siempre. Clasificación, el LID 2 ahora, ¿no? Claro. Rech Fernando. Que está acá. Levante la mano para que la gente lo vaya conociendo. Farinha Enzo II. Que le ganó a Farinha el otro Farinha. Farinha Pablo III. ¿Cuánto es la definición de los dos? Ahí está. ¿La próxima? Y en la ruta nos definen ahí unos kilómetros, ¿eh? Como es Farinha. Son Farinha los dos. Este gana el embalaje y la nota en aquel equivocado. Pero este gana aquel... Entre eso nos va llevando. ¿Viste, Farinha? Anota, Farinha y después... Primos y primos. Primos, ¿no? Ah, sí. Sí, primos. Sí, sí. Él es tu hijo, ¿no? Sí. Así se la madre. ¿Y él es de Jorge? De Luis. De Luis. De Luis. Jorgito Corrió también, ¿no? También. Enseguida me va a nombrar mi amigo Jorge, que... Porque tienen... Hace mucho no lo veo a Jorgito. Corrió anduvo bien también. Ah, sí, bien. Se anda cuidando, ¿no? Más o menos. Más o menos. Por más, más, menos. Máster B. Ah, no. Seguimos. Pablo Farinha. Cuarto, Regimo, Jorgito. Quinto, Gustavo, Frank. Y sexto, Smith, Gastón. Todo, 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 Castelli. Todo de Castelli. Y séptimo, otro Castelli, otra vez. Bueno, no había más de Castelli. No había más de Castelli. Qué bueno. La Máster B, Benítez Ramón. Chukov, Sergio. El tercero sería la G-Ski, Javier. ¿Jabuno? Que es acá de Castelli. Ajá. ¿Jabuto? No, no lo han notado, creo, en una playa, pero... Sí, sí, sí. Yo lo corregí en Pasión Deportiva. Sí, sí. Yo lo corregí porque después me estuve viendo porque estuve... Smith me dice, viste, y lo vi, en mis Gatón estaba sexto. Ando muy bien, pero muy bien, Jabuto. Sí, anda siempre bien, Jabuto. Se está entrenando mucho. Está bien, algo tiene que hacer también Jabuto, viste, que... Sí. Decirle parte de mí. También tiene que andar bien en el cine, Juan. Tiene que hacer un asadito decirle a Jabuto. Decirle, dijo Marito que tiene que hacer un asadito. ¿Viste? 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 Jabuto, Estequeté, Roberto. Quinto, Fariña, Jorge. Ajá, Jorgito. Sexto... Bobadilla. Bobadilla, Fabián. Y Oliver y Lucas, séptimo. Mira, quiero nombrar acá. Acá hay grandes corredores. Chucó, Sergio, es campeón sudamericano, es tremendo. Y se metió en segundo lugar. Estequeté, por ejemplo, también es un tremendo de resistencia. Es un tremendo corredor por todos lados. Y eso es lo bueno que... ¿Viste? 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 Jabuto le ganó. O sea, eso quiero valorar de por ahí de los ciclistas de Castelli, que muchos no saben. Y nosotros sabemos el nivel que está teniendo Castelli. Porque son corredores sudamericanos, cabrón, por todos lados, por gobiernos mundiales. Por todo el mundo. ¿Entendés? Por todo el mundo. Y sin embargo acá lo estamos ganando. Lo nuestro está ahí, tac, palo a palo. ¿Entendés? Palo a palo. ¿Y en esto corren en equipo? Sí. Y en esta categoría corrió mi amigo Dani Acevedo, ¿no? Sí. ¿Qué tal anduvo Dani? Anduvo muy bien. Terminó la carrera bien, pero eran demasiado los que embalaban. Dani no pudo. ¿Y esto corre en equipo? Sí, claro. Vos vas a ver cómo están ahí. A mí me gustaría... Dani corre, hace maratón todo. Ojalá que se haga un par de maratones acá para que Dani pueda volver a correr. Demuestre. Lo que es como atleta, ¿no? Y después la elite. Ahí se viene la elite. Como siempre, los tauners, ¿no? Sí. Ahí no tenemos todavía. Sí. Claro, no tenemos a alguien. No tenemos a Nahuel, pero está corriente que no sabemos si está corriendo o no. Está lesionado. Nahuel que tienen también, o sea, no sé cómo, si está corriendo o no. Porque Nahuel anda con ellos. Corren el mismo equipo. Está lesionado en las rodillas. Ah, por eso no corre. El primer puesto, Trauner Marcelo. Trauner Marcelo. Segundo, Trauner Germán. Ajá. Segundo, Trauner Germán. Tercero, Sánchez Ramón. Cuarto, Bóler Darío. Quinto, Costa César. Sexto, Santángelo Diego. Séptimo, Liberi Allen. Y octavo, García Sergio. Sánchez Ramón no es de corriente. Sí. ¿Cómo es que le dicen? No me acuerdo, el Morocho. Morocho, ¿no? Impresionante cómo anda. Él corre solo, sin equipo, y le corre a los Trauner mano a mano. ¿Cómo están ustedes para correrle a los Trauner? Sí, que no lo vamos a correr. ¿Sí? Increíble. Un rato, por lo menos. Primero, el tema de la bici, no me va a correr igual, no lo vamos a correr igual. El tema es que hay que tener mejor bici para correrle. No, son unos monstruos. No, son profesionales. Los tipos tiran cinco horas. Pero, ¿ustedes tienen ganas de probarse? ¿Quieren seguir mejorando? Sí. ¿Quieren largar por ahí en la libre para medirse cómo están? Es a eso lo que queremos llegar en algún momento. Pero es un proceso lento. Claro. Tener tres años en ese proceso capaz para... Llegar a ese nivel. Llegar a ese nivel. En la elite. El objetivo es, hoy por hoy, ellos están preparando, si Dios quiere, para correr el campeonato argentino de pistas. Ahora, en noviembre, ¿no? Sí, en noviembre. En la elite. En la elite. En la elite. En la elite, sí. Y si hay que quemar etapa, como yo siempre digo, porque no hay que apurarle a los chicos. Es el proceso, porque si no, si salteas todo, no hay que... Y bueno, estábamos realizando pollos, ¿viste? Para vender y recolectar, reunir plata, ¿viste? Fondo, beneficio. Por eso, yo le quería decir a los que le oferté pollo, yo le ofertaba un pollo, que estos son los chicos que van a llegar a representarnos en el próximo campeonato de pistas argentino. Mirá qué bueno, mirá qué bueno. Porque por ahí a veces vos mandas un mensaje y vas a decir nada, me puede decir, no, bueno, acá están... Pero siempre, siempre yo le pido el flyer, usted me tiene que mandar el flyer cuando van a hacer un beneficio, y yo le publico, sabés que siempre le publico. Y después me voy a comer locro, porque a veces también hace locro ahora que me están haciendo. No. Soy el cantado de locos que le hacen, espectacular, le voy a decir a Claudio que hagan, mirá. Tengo tal información, mirá, me está llegando el cumpleaños. Tengo tal información. Hubo dos cumpleaños, ojo. ¿Sí? ¿De qué? Ahí. ¿De Dayana también? Para todos lados. Sí. Lo más lindo es, me hacen el 4 centímetros. Me llegó, mirá, me llegó la información, mirá, mirá. Todo un pibe el pela, dice, mirá, yo tengo tal información. No, no, no puedo decir. ¿Qué? No puedo decir la chica. No puedo decir la información. ¿Viste que el periodismo? No, no. Y encima, mirá, se tapa justo ahí con el... Solo se tapa, ¿entendés o no? No puedo decir. A mí me llegan todos los datos. A mí me llegan todos los datos. Ahí, mirá, están escribiendo. Feliz semana, amigo. Don Vito Reijemort también participando, dice. Ah, Vito también. Farifari, Farifari, Farifari. Farifari, tu hermano. ¿Arquero? No, no, ese es el primo. Ah, tu primo. Bueno. Elvio se llama. Elvio, Elvio. El marifari. El hijo de él. ¿Por qué tiene Farifari? Y el otro... El taller de Farifari. Bueno, todo parecido. Ya me confundieron. ¿Tiene cómo empieza? Sí, sí, porque el Facebook está ahí. Don Vito Reijemort también participando. Dice, Vito estuvo corriendo hace mucho tiempo. Muy buen nivel está teniendo, Vito Reijemort. Elba Mosman, saludos a todos, dice. Ahí, mirá, todos conectados. Humberto Riquel. Saludos para todos, Mario. Un abrazo, dice. Hugo Villasanti. Amigo, justo estaba diciendo que te mandamos para Zaspeña, pero vos sos nuestro también de Castelli, ¿eh? Si es que la mitad y mitad. ¿Qué decimos? Un gran cariño para mi amigo Hugo Villasanti. Siempre estamos en contacto. Nos conocemos hace mucho, que él vino para Castelli y yo también llegaba. Él primero llegó, me parece. No sé bien. Excelente ciclista. No sé qué año llegó Huguito por acá. Hugo, decime qué año. Me parece que vos llegaste primero que yo, ¿eh? Rocío Fariña, felicidades y saludos para todos. No dice nada de la bicicleta, ¿eh? Tiene que volver. No te preocupes. ¿Tiene que volver? No dice nada de la bicicleta. Gran ciclista. Y bueno. A ver, ¿no tenemos callada el otro Fariña ahí? No, está jugando acá. Víctor, ¿cómo es? Hijo de Luis. Dale, mostrate. Mostrate un poquito. ¿Le ganás la próxima o no? A él. No voy a la idea de acá. Pero bueno. ¿Algo más que quieran comentar? ¿Quieren mandar saludos a toda la gente que corrieron? Por ahí no olvidamos a algunos. Le pedimos que por ahí la próxima se acerquen, que vengan los otros grupos. Avísenlo, Víctor, tráemelo, que vos sos el que más han... Por ahí trae o Claudio, decirle a tu papá que me mande el otro grupo, porque traigan siempre que ven, vayan viniendo el que pueda, ¿no? Porque eso también, porque hay muchos que trabajan. Sí, hay muchos que por ahí uno no lo nombra, pero por ejemplo, como el Colo. Martín Domínguez. Martín Domínguez, que nos acompañó. El Colo Conforte. Juan Carlos. El doctor Martínez. El doctor Martínez nos ayudó. El doctor Martínez. El hijo estuvo José, Rulo. Ah, toda esa gente. Por eso hay que agradecer mucho a la familia, porque si esta familia no... Don Regimo también, Diego, César, que no coyeron, viste, pero estuvo. Están con nosotros. A mi amigo el Colo Conforte. Un gran saludo para él, que siempre está. A Claudio Leffler, que nos da la competencia siempre. Claudio. Sí, sí, sí. Tremendo. Sí, ¿no? Pero qué buena la cantidad de ciclistas. 30, 30 contamos. Es lo que decíamos nosotros. 30 ciclistas. En un campeonato de chasqueño nunca. Que participaron allá en Caspeña, pero hubo muchos que no pudieron participar, pero... Castelli tranquilamente puede hacer un campeonato solo hoy. Sí. Es algo que nunca se vio en un campeonato de chasqueño tanto. Pero lo bueno de esto es que se va ampliando, viste, por ejemplo, antes de Castelli, bueno, ahora tenemos, gracias a Dios, collares de Miraflores también. Miraflores. Miraflores. Yo quiero valorar esto, Víctor, y que lo digo siempre, y lo voy a seguir repitiendo, y lo voy a seguir repitiendo. Es un proceso que se hizo en este largo tiempo, y que fue parte de ese proceso, Dani Acevedo, con Claudio, con vos, con todo el equipo. Porque se lograba la unión de los ciclistas. Y yo creo que Dani Acevedo fue uno de los protagonistas que el ciclismo se haya unido en Castelli. Y hay que decirlo, no es porque es mi amigo, ¿entendés? Si lo tengo que cagar pedo, lo voy a cagar pedo también cuando se porta mal, pero... El tipo no tiene problema para nada. Fue parte de la unión de los ciclistas. Y creo que ustedes me lo van a reconocer y me lo van a reconocer mucho. ¿Entendés? Y después todos, vos, Claudio, Jabuto, Pato, toda la gente, el colo, todos se van uniendo. ¿Entendés? Que antes por ahí había ese rosa y creo que hoy por hoy se va animando eso, ¿no? Es lindo, por ejemplo, que con Miraflores tenemos una amistad, una cordialidad tremenda, ¿viste? Por ejemplo, quiero destacar a Marcelino, que se ofreció para llevar a alguien de acá sin necesidad. Mirá qué lindo, mirá qué lindo. Tenía un lugar, ¿viste? La unión hace la fuerza. Mirá, es verdad. Te digo los saludos. Felicitaciones a todos los corredores. Saludos para vos, Mario. Dice César Régimo. César está conectado, mirá. Qué grande, César. Gran motociclista, ¿eh? Yo antes lo cubrí a César cuando corría. Una vez me prestó la moto y me dio una vuelta y me fui a la tierra arada, ¿no? Pero bueno, tremendo, ¿eh? No, pero así como ver una moto es buena una vista, también nada más que se está haciendo el pícaro. Lile Fernández, felicitaciones a todos los ciclistas castelenses. Lucho Zoraire, tremendo los fariños. Una máquina siempre dando todo un buen show, dice. Y el pescador. No se veía, ¿viste? ¿Quién es el pescador? Ahí está conectado. Ramiro Medina también está conectado, no dijo nada. No sé quién es, pero bueno, gran saludo a mi amigo Rami. Siempre están conectados. Jacobo Antonio Ratz. Felicitaciones a los pibes y a todos los que participaron, dice. Jacobito, el hijo de Rata, ¿no? Corrió, ¿no? No corrió esta vez. Se golpeó. Lo otra vez anduvo bien, ¿no? Sí, sí. Jacobito. La gente está comentando. Muchísima gente conectada, ¿eh? Sí, está. Terrible. Está buenísimo, está buenísimo. ¿Algo más que quieras decir antes de cerrar? Porque tengo gente que también hay que llamarle de resistencia. No, más que agradecer a todos los que aportan algo por el ciclismo. Bueno, como vos, por supuesto, ¿viste? Y nada más, no sé, los chicos. No, yo de hoy yo quería agradecer a la familia y después a lo que era toda la organización del evento. Yo también, porque hay que destacar cuando se hace un evento de esa magnitud. Estuvo muy bien organizado y todo, así que... Jorge Flores, el que organizó todo, puso en condición las pistas, todas esas peñas, así que... Un saludo para ellos. ¿Quién organizó? Jorge Flores. Ajá. La pista la dejó, pero un espectáculo, gracias, no sé, a la ayuda de quién, pero... Estuvo, la verdad, una belleza. ¿Una belleza? Mirá qué bueno, mirá qué bueno. Eso es importante agradecer a los organizadores porque no es fácil. No es fácil. Y cuando se tienen errores, enseguida saltan la crítica. Yo ahí estaba también. Y bueno, esto es así. Pero es que es lindo felicitar cuando ven una buena organización, una buena carrera y bueno. ¿Cuándo se viene la segunda fecha? Del campeonato chaqueño, el 18 a las breñas. ¿El 18 a las breñas? Sí, sí, y está previsto acá en Castelli el 10 de octubre. Y antes de esa fecha queremos en Castelli cerrar el campeonato local, que sería el 26 de septiembre. Se había empezado ya en el verano ese campeonato. Claro, no se pudo finalizar por el tema de la pandemia, pero estamos queriendo hacer el 26. Eso hasta ahora, no sabemos si es oficial o no, pero... Bueno, muchísimas gracias por venir. Gracias, Víctor. Gracias, Pablo. Enzo. Milagro. Fernando. Dayana. Muchísimas gracias por venir. Le invito en cualquier momento nuevamente, ¿eh? Le invito para seguir difundiendo antes de la segunda fecha. ¿Cuándo es la segunda fecha, mijito? El 18 de acá, a dos semanas. A dos semanas. Después del 18. Porque justamente me estoy yendo a competir en Salta el torneo de veterano representando al Chaco, ¿eh? Vamos ahí como... Estamos también ahí. Estamos bajando de peso, mirá, cada día. Me estamos poniendo al día. Estás tan tontito, pero andamos muy bien. Seguimos bajando, seguimos bajando y vamos ahí que nos pasa. Queremos dejar bien representada a Castelli, como lo dejamos el otro día en Buenos Aires. Ahora lo queremos dejar en el padel. Juego con un amigo de misiones. Ya con él ya es... Ya está, ¿eh? Ya es importantísimo. Sí, sí. Y todo pulmón como siempre. Cada uno ponemos en nuestro bolsillo para viajar, como lo hacen ustedes. Ya es un ejemplo para muchos. Ojalá que salte un aficiante. Y acá le nombramos todos los días. Si salta un aficiante, ¿no?